Desde la última vez que hablamos, en ese momento ya comenzaba a vislumbrarse esta falta de agua. Incluso en la consulta que me había hecho Walter, si se esperaba algo de agua, dijimos que se esperaba altas temperaturas y efectivamente así continuó. Cerraron bastantes anuncios de tormenta, se fue postergando, cayó algo de agua muy puntualmente en algunos lugares, Norte de Monteleña. Pero bueno, ya esto, digamos, lo que habíamos comentado en la otra nota, donde estimábamos rindes normales, volver a lo que fue antes de estos últimos 4 o 5 años, donde un rinde de entre 30 a 40 quintales de soja era algo normal, los 50, 50 y pico, depende de la zona, obviamente, estamos hablando de algo muy general. Es volver a esa época, en estos momentos lo que está muy muy comprometido realmente son todos los cultivos tardíos o de segunda, ¿no? Tenemos de todo, digamos, hojas de segunda que no han podido pasar el rastrojo de trigo o lo han pasado escasamente, que obviamente a este paso van a directamente a ni invertirle más ni poder trillar. Y después, todo lo que es de primera, ya tenemos algún dato de alguna trilla de maíz, ¿no? Porque todo este ciclo de temperaturas hace que la planta se entregue mucho antes, ¿no? De rebate, con rendimientos aceptables, digamos, ¿no? Estamos hablando de cien y pico de quintales por la zona ya de Los Patos, una zona que ha sido un poquito más favorecida en cuanto a agua. Después el resto andaremos, habrá una gama muy amplia, basado en lo que le cayó de agua y en lo que ha podido absorber de abajo de lo que es Napa, que veníamos arrastrando de la campaña anterior. Creo que eso ayudó mucho. Pero bueno, estamos en un febrero como era hace muchos años, uno que ya tiene bastantes años en la profesión, donde febrero normalmente nos cocinaba la soja, ¿no? ¿Y recordás en alguna otra campaña que se haya dado un febrero así tan tan seco de años anteriores? Sí, siempre nos viene a la mente la del 2012. La campaña del 2012 fue realmente nefasta para nuestra zona. También está la del 2008-2009, que acá no lo vimos tan reflejado así, más a nivel país. Pero la del 2012 fue una campaña muy, muy dura, donde obtuvimos lotes que directamente ni se trillaban. Esperemos que no, lamentablemente no hay pronósticos de agua en la cercanía y ojalá que venga algo como para que la de segunda pueda retomar. La otra, bueno, ya están medianamente todo lo que es maíz de primera y soja de primera, estaban bastante hechos los cultivos, obviamente que va a afectar el rinde. No vamos a tener los super rinde que tuvimos estos tres años, pero vamos a tener unos rindes aceptables.